Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de taekwondo. Mi nombre es Vicente y soy monitor de esta disciplina en la Corporación de Deportes de Puente Alto. Así que ya con lo anterior dicho, vamos a iniciar de inmediato el calentamiento para luego ir directo a lo que es taekwondo. Así que el primer ejercicio lo vamos a hacer, varios diferentes ejercicios, según tiempo de trabajo. Vamos a hacer 30 segundos cada uno. El primero, jumping jacks, sencillo y fácil. Solo 30 segundos. Vamos, 3, 2, 1, comenzamos. Mantengo mi propio ritmo y trabajo según el tiempo indicado. Eso es. Mantengo. Eso es. Me lo tomo con calma. Estamos elevando nuestra temperatura corporal. Eso. Ahora, continuamos suavecito. Vamos a hacer sentadillas en el lugar. Suave, con calma. Vamos, 3, 2, 1. Si, chao. Eso. Muy bien. soltamos, aprovechamos de descansar un poco muy bien y mantenemos posición de plancha, brazos extendidos y aguanto ahí 30 segundos vamos, 3, 2, 1 si chat vamos, aquí me concentro y aguanto, eso es quedo ahí, con calma respiro tomo aire vamos, vamos, queda poquito aguanto eso es vamos, queda poco muy bien aprovecho de descansar ahora vamos a hacer jumping jacks cruzando las piernas y separo y cruzo ok vamos, 3, 2, 1 si chat que se mantenga su ritmo vamos, vamos, queda poco eso, muy bien tome aire no hay que descansar muy bien vamos, volvemos con sentadillas 3, 2, 1 si chat vamos ahora un poquito más rápido eso, muy bien eso, descanso tome aire ponemos en posición de plancha ahora brazos apoyados apoyando llevando la espalda hacia el piso y elevo y elevo mi cadera y aguanto en esa posición si 3, 2, 1 si chat vamos, aguanta ahí respire tome aire eso eso es concéntrese que la cadera no caiga mantenga la posición muy bien cambio eso es ahora vamos a hacer jumping jacks nuevamente pero vamos a incluir llegar al piso si se paro y al bajar me toco los pies juntos subo y toco ok muestro voy a bajar entonces parto acá abajo subo y me toco los pies vamos 30 segundos 3 2 1 si chat eso vamos ahora vamos queda poco eso eso calió hacemos sentadillas juntando y separando piernas si separo y junto ok vamos 3 3 2 1 si chat eso vamos eso cayó Tome aire y ahora La posición de plancha Me voy a tocar Una pierna y la otra Cambiando Durante 30 segundos Vamos 3 2 1 Si chas comience Eso con control Vamos Eso es Mantenga Queda muy poco Calió Muy bien Ya logramos elevar un poquito La temperatura corporal Cierto Así que vamos a aprovechar Descansar un poco Y continuamos Con los ejercicios Respire Eso es Bien Vamos a hacer un poquito Trabajos De alcances A una pierna Me voy a apoyar Sobre una pierna Voy a tocar el piso Y Vuelvo a subir Si La idea es que mi pierna Se mantenga en línea Desde aquí Toco Y Vuelvo Ok Voy a evitar Todo el movimiento Que mi rodilla se vaya O muy hacia afuera De la línea O hacia adentro Si Toco Y vuelvo Vamos Trabajamos 30 segundos Cada pierna Con calma 3 2 1 Zip chat Eso es Muy bien Con calma Vamos Eso Toco el piso Y vuelvo Cambio de pierna ¿Listos? Zip chat Eso es Busca estabilizar Muy bien Muy bien Control Eso Muy bien Tome aire Vamos a hacer un poquito de ejercicio Buenos días Piernas Ancho de mi cadera Cómodo Pies mirando hacia el frente Y Lo vamos a hacer Con diferentes Dificultades Vamos a proponer dos Brazos cruzados Si Rodillas Semi flexionadas Llevo mi cuerpo Hacia el frente Espalda recta Y vuelvo a subir O lo puedo hacer Con manos tras nuca Para que sea más difícil Y Mismo movimiento Bajo Y vuelvo a subir Con la espalda recta Es un movimiento En mis caderas Ya Namba se produce el movimiento Vamos 30 segundos Dos Tres Dos Uno Sit chat Eso es Hasta donde llegue Con la espalda recta Y subo Muy bien Muy bien Eso vamos Queda poco Descanzo Descanzo Muy bien Soltamos piernas Y Continuamos 30 segundos Vamos a hacer Zancadas Hacia adelante Cambiando de piernas Durante 30 segundos Vamos Tres Dos Uno Sit chat Eso es Con control Estamos trabajando Harto la estabilidad Nuestra musculatura Pero sin llegar A la fatiga Muy bien Eso es Eso Calio Ahora Las mismas Estocadas Pero Hacia Atrás Ok Vamos Tres Dos Uno Sit chat Vamos Hacia atrás Eso es Vamos Continúe Calio Tome aire Descanse Aproveche A respirar Mientras Programo El tiempo Y ahora Como último Ejercicio Vamos a trabajar Un minuto De Estocadas Laterales Si Separo Ambos pies Y voy a ir Hacia un lado Lo más profundo Que pueda Y luego Hacia el otro Si voy a tratar De llegar Según dificultades Ya sea Con la punta De mis dedos Con los puños O palmas Completas Si La espalda Lo más recta posible Que no se encorve Y Bajamos Hacia un lado Y Hacia el otro Ok Durante un minuto Controlado Vamos Tres Dos Uno Sit chat Eso es Con calma Voy hacia un lado Y hacia el otro Eso es Muy bien Mantenga su propio ritmo Eso es Vamos 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 en la mitad Eso Vamos Muy bien Tome aire Descanse Creo que ya activamos Harto las piernas Cierto Vamos a soltar Un poco Vamos a tomar atrás Y Voy a juntar mis rodillas Y llevar Hacia atrás La posición Si Junto Y hacia atrás Cambio De lado La otra pierna Vamos Junto Y hacia atrás Suelte Eso es Soltamos piernas Ancho Ancho Cómodo De caderas U hombros Rodillas Extendidas Y voy a bajar Y mantener Diez tiempos Vamos Listos Sit chat Haná Dul Set Net Dasot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Insistencias Haná Dul Set Net Dasot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Mantengo abajo Haná Dul Set Net Asot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Suelte Suelte piernas Eso es Respire Vamos Separamos un poco Y flexionamos Las rodillas Si Espalda lo más recta Dentro de sus posibilidades Vamos Y voy bajando Poco a poco Eso es Contamos Haná Dul Set Net Asot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Hace un lado Haná Dul Set Net Asot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Cambio Haná Dul Set Net Asot Yosot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Ambos codos abajo Haná Dul Set Net Asot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Muy bien Subimos Rodillas extendidas Y mantenemos Abajo Haná Dul Set Net Asot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Toques cruzados Vamos Haná Dul Set Net Asot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Haná Dul Set Net Asot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Suelte piernas Eso es Uh Vamos Ahora vamos a bajar hacia un lado Flexionando una rodilla Y la otra pierna extendida Ok Vamos a la posición Voy a bajar Y cuando llego a mi límite Empiezo a levantar la punta de mi pie Y me quedo abajo Haná Dul Set Net Dasot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Cambio de lado Misma forma Cuando llego al límite de mi pie Punta de pie hacia arriba Haná Dul Set Net Dasot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Vuelvo a cambiar Eso es Busco un poquito más de profundidad Al pie un poquito más lejos Haná Dul Set Net Asot Yosot Yosot Ilgop Yodol Ahop Yol Cambio Eso es Eso es Eso es Bajo Posición Posición Haná Dul Set Net Asot Yosot 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 Yol Yodol Ahop Yol Muy bien Nos ponemos de pie Soltamos un poco las piernas Eso es Y vamos a empezar A soltar Técnica básica De pateo Si Vamos entonces Desde posición de combate Para allá Vamos a partir con Apshagi Controlado Si Apshagi Patada frontal Subo mi rodilla de frente Extiendo para patear Recojo Y bajo Si Vamos Hacemos diez Pa Hana Pasá Dul Pasá Set Pasá Net Pasá Dos Pasá Yos Pasá Hilo Pasá Yodol Pasá 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 Última Yol Pasá Vamos con la pierna izquierda Misma forma Vamos Hana Pasá Dul Pasá Set Pasá Net Pasá Dos Pasá 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 Yos Pasá 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 Yodol Pasá 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 Yol Pasá Muy bien Suelte piernas Eso es Aproveche de soltar De estirar de forma libre Ir soltando su musculatura Estamos levantando las piernas De una forma más activa también Eso nos va a ayudar también A darle más dinamismo A los movimientos Ok Ahora posición de combate Pierna derecha al frente Y voy a hacer up check Con la pierna que tengo Adelante Si Llevo mi peso hacia atrás Apoyo todo mi peso Atrás Elevo rodilla Pateo Y bajo Si Solo eso Pasá Pierna delantera Sin desplazamiento Vamos Pusión de combate Pasá Vamos Con número Una Pasá Dul Pasá Set Pasá Net Pasá Dos Pasá Yos Pasá Hugo Pasá Yodol Pasá 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 Yodol Pasá Pasá Cambio de guardia Pierna izquierda Al frente Vamos Sente de combate Pasá Igual Elevo rodilla Pateo Bajo Con número Hanna Pasá Dul Pasá Set Pasá Net Pasá Dos Pasá Pasá Yos Pasá Pasá Higo Pasá Yol Pasá Ajú Pasá Yol Pasá Muy bien Suelte piernas Tiramos el aductor Cierto En un lado Al otro Lo mezclamos un poco Aductor y esquiotibial Cierto Mantenemos bajo Soltamos Cambio de pierna Misma forma Eso Suelto Y asiento Apretar esta pierna Como cansada Si alguna mala postura Que tuve Durante el día En la semana Eso También va influyendo Si No todos los días Nos sentimos tan bien Para hacer las actividades Lo importante Es saber regular eso Ya Vamos Entonces Ahora vamos con Dole Obchagi Patada semicircular Vamos a impactar Con el empeine Si Sición de combate Giro mi pie de apoyo Y subo mi rodilla De forma Lateral Si Desde aquí Extiendo Recojo Y bajo Golpeo con el empeine Si Para allá Vamos 10 Cada uno Regula la altura Ok Recuerde Priorizamos La técnica Por sobre la altura Si Vamos Con número 1 Pascha Vamos 2 Pascha 3 Pascha 4 Pascha 2 Pascha 6 Pascha 2 Pascha 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 Y por último Pascha Pascha Peón izquierda Misma dinámica Vamos Con número Pascha 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 muy bien, aprovechamos de soltar, cierto, todos los descansos, aprovechamos de ir estirando un poquitito, mantener la longitud de nuestra musculatura de trabajo, sí, eso es, muy bien, eso, vamos, continuamos, nos vamos con Dolly Opshahi, pierna delantera de forma directa, posición de combate, sí, voy a elevar la pierna que tengo al frente, de forma lateral, mi pie de apoyo va a requerir probablemente acomodarse un poco para darle la altura a la rodilla, sí, a veces cuesta un poco, según la movilidad de cada persona, dejar el pie totalmente quieto y elevar, sino que requiero de mayor apertura de rotación para poder darle altura a la técnica, sí, entonces desde aquí voy a rotar mi pie de apoyo y voy a elevar la pierna que tengo al frente flexionada, cierto, y desde ahí, elevo, pum, pateo, recojo y bajo, sí, Dolly Opshahi, Pasha, pierna delantera, vamos, posición, y nos vamos, 10 veces, pierna derecha al frente, recuerde, con número 1, Pasha, eso es, Dul, Pasha, Set, Pasha, Let, Pasha, Dos, Pasha, Yos, Pasha, Higa, Pasha, Yudol, Pasha, Ahop, Pasha, Yol, Pasha, Yol, Pasha, muy bien, vamos con la pierna izquierda, misma dinámica, vamos con número, recuerde, voy a rebasar, pie de apoyo, se va a mover ligeramente, va a quedar mirando hacia atrás, pierna delantera sube, pateo, recojo y bajo, pum, ok, Pasha, Vamos, 2, Pasha, Pierna delantera, con número 1, Pasha, Dul, Pasha, Set, Pasha, Let, Pasha, Dos, Pasha, Yos, Pasha, Higa, Pasha, Yudol, Pasha, Ahop, Pasha, Yol, Pasha, Muy bien, suerte piernas, eso es, aproveche de tomar agua, nos hidratamos, vamos, para el siguiente trabajo, vamos a requerir de algún objeto que podamos trabajar similar a la altura de nuestra pelvis, si, de este hueso que tenemos aquí, entonces, por ejemplo, en este caso yo, para que se pueda hacer la idea, voy a usar esta silla, ok, pero le voy a colocar abajo unas cajas de zapatos para darle más altura, bueno, ahí creo que se puede visualizar un poco mejor, que ya lo logré subir algo de altura, entonces, cada uno va a trabajar con algún objeto que le llegue a la altura de la pelvis para hacer el ejercicio, si, vamos a hacer un poquito de trabajo técnico de las mismas patadas que estábamos haciendo ahora, ya, entonces, voy a acomodar esto para que se vea bien, ahí está, y vamos a soltar nuevamente en este periodo de descanso, si, entonces, soltamos, aprovechamos de estirar, estiramos bien nuestra musculatura, eso, cambiamos, muy bien, eso es, entonces, ¿cuál va a ser la idea del ejercicio? poder realizar la técnica por sobre el objeto o punto que tengamos como foco, ok, pero vamos a tratar de pasar por sobre él, con una buena distancia, para que podamos trabajar bien la técnica de recoger nuestra pierna a la hora de patear, por ejemplo, en Apshagi, posición, si yo en Apshagi no elevo bien mi rodilla flexionada, extiendo, recojo, eso es lo que no tiene que pasar, extiendo, recojo y vuelvo, significa que no estoy haciendo la trayectoria de la forma más correcta, porque podría mi pierna chocar con un bloqueo o algún otro objeto, o interferir en mi precisión, entonces, el ejercicio va a ser hacer las mismas cuatro técnicas que hemos hecho hasta ahora, pero con la dificultad de un objeto que nos va a regular, entonces, de aquí va a tener que balear, pum, y no tengo que apoyar, con control, lo vamos a hacer con ambas piernas, pum, voy a recoger, ok, entonces, partimos con Apshagi, vamos a hacer 10 con la derecha, y 10 con la izquierda, ok, vamos, función de combate, cruis y chat, vamos, hacemos Apshagi por sobre el objeto, con número, HANA, eso es, con control, BULL, eso, SET, bien, NET, BULL, BULL, dos, US, US, HUL, YOL, A HUP, vamos, YOL, muy bien, vamos con pierna izquierda, Apshagi, Vamos Y vamos a trabajar mucho nuestro control Y la fuerza Muy bien Ahora vamos con el apcha y con la pierna delantera Coloco un poquito más cerca Pierna derecha al frente Elevo, pateo, recojo Y bajo Y recojo Tiene que activar mucho más la musculatura en la cadera Para evitar que Yo me vaya hacia el frente y me enganche Así que con cuidado Si le está resultando un poco difícil Se coloca un poco más lejos Para facilitar el ejercicio Vamos Apcha ahí, pierna delantera Una So Dul Set Ne Dos Yus Acá me siento en la obligación de recoger la pierna Higo ¿Cierto? ¿Ve? Yudol Ajo Última Yol Eso Cambiamos de guardia Mismo ejercicio Pierna Izquierda ¿Ok? Con número Tengo un poco más de recoger la pierna Tengo un poco más de recoger la pierna Tengo un poco más de recoger la pierna Ajo Ahí casi la toco Yol Eso Muy bien Uff Solte piernas Apoyeche de descansar Estiramos Soltamos nuestra musculatura Eso es Vamos ahora Con los dolios chai ¿Sí? Patada semicircular Muy bien Provecho de estirar el abuctor Cambio de lado Bajo ¿Cierto? Estiro Provecho de soltar libre Concéntrese Cambio Muy bien Vamos Misma dinámica con Doleo chai Este ejercicio lo hemos hecho de varias formas Así que Ya lo conocemos Y si no Es una buena instancia para conocerlo Porque no hemos Agregado tanta dificultad Como la que hemos llegado en otras clases ¿Sí? El año pasado sobre todo Posición de combate Voy a elevar mi rodilla Forma Lateral Y No voy a poder patear Y bajar la pierna en el lugar Sino que voy a tener que recoger ¿Sí? Voy a patear Pum Y recojo mi pierna Porque si no Voy a apoyar en la silla ¿Sí? Vamos Doleo chai Bien técnico Bonito Con control Vamos Diez Con cada pierna ¡Hana! Eso es Y Tres 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 Yol Eso Chumbi Suelte piernas Vamos con la izquierda Tres Tengo que pasar la altura Patear Y recoger Vamos Vamos Donio Chai Con el número Una Dul Vamos a tratar de controlar más Set Net Dos Dos Yos Tiro Yodol Ajo Vamos Última Yol Calio Suelte piernas Vamos Donio Chai Y ahora pierna delantera Si me coloco cerquita Según la dificultad que quiera darle Como he dicho Elevo Ateo Recojo Y bajo Y si no voy a recoger la pierna Va a pasar Me engancho Cierto Vamos Posición Posición Ahí estamos Estiramos Lo último Para ir terminando ya el entrenamiento del día de hoy Eso es Vamos Función de combate Va Dolio Chai Con control Pierna delantera HANA Eso Dul Set Net Dos Yos Tiro Yodol Yodol Ajo Yodol Yodol Calio Cambio Adolio Chai Pierna delantera Levo Pateo Recojo Y bajo HANA 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 DUL DUL SET NET DOS YOS YOS HILLO YODOL Ajo Ajo Yodol Calio Muy bien Trabajo que se ve sencillo pero cuando uno lo hace a conciencia la verdad es bastante complicado ¿Ya? Espero les haya gustado la clase de hoy La dejamos hasta acá Si quieres se queda entrenando un poquitito más Ya han tenido o adquirido cierto ritmo y cierto conocimiento de sus habilidades personales Suficientes para poder también incorporar un poco de autonomía a sus entrenamientos Bueno, nos vemos en la próxima clase Shabiot Salud Kymne Kamsamira Hasta la próxima